Hoy en su noticiero Boulder, tras el reciente brote de coronavirus en Colorado, la ciudad de Boulder anuncia el cierre de algunas de sus instalaciones y la cancelación de algunas reuniones públicas. Le tendremos los detalles a continuación. Bienvenido a esta edición especial de su noticiero Boulder, les informa Jocelyn Avendaño. A partir de hoy, 13 de marzo, comenzando a las 3 de la tarde, la ciudad de Boulder cerrará todos los centros de la tercera edad, bibliotecas, centros de recreación y la cabaña de los guardaparques. Las clases y actividades sin cita también se suspenderán durante este tiempo. Esto se está llevando a cabo tras las recomendaciones de la salud pública del condado de Boulder y como una precaución de seguridad para proteger a la comunidad de la propagación del coronavirus. Estos cierres y cancelaciones estarán vigentes hasta el 29 de marzo, a medida que la ciudad continúa aprendiendo más sobre la propagación del COVID-19. Durante las últimas semanas, la ciudad de Boulder ha estado trabajando con la salud pública del condado de Boulder, la CDC, entre otros, para controlar la propagación, tomar precauciones y preparar planes para responder al coronavirus. La ciudad mantendrá a los miembros de la comunidad informados si hay nuevos acontecimientos. A partir de hoy, viernes 13 de marzo, a las 3 de la tarde, los siguientes cambios entran en vigor. Las reuniones del Consejo Municipal se llevarán a cabo y se seguirán televisando. Juntas del comisariado serán canceladas hasta el 29 de marzo. Para las juntas que se lleven a cabo en las cámaras del Consejo, se organizarán asientos para acomodar el distanciamiento social de los asistentes. Se les aconseja al público que vean las juntas desde sus casas en BoulderChannel8.com o por el canal 8 de Boulder. Un número telefónico estará disponible para los comentarios públicos de las juntas del Consejo a partir del 17 de marzo. Los centros recreacionales permanecerán cerrados hasta el 29 de marzo. Cursos del centro de recreación y el cuidado de los niños también se cancelan. La ciudad trabajará para reprogramar si es posible o proporcionará créditos y reembolsos a los participantes afectados. La cabaña de los guardabosques estará cerrada hasta el 29 de marzo también. Todos los programas públicos del Departamento de Parques y Montañas estarán canceladas, incluyendo las caminatas por la naturaleza. Los centros H-Bow están cerrados hasta el 29 de marzo. Todas las actividades llevadas a cabo en los centros de la tercera edad se cancelan, incluyendo los viajes facilitados por la ciudad a destinos locales y regionales. Café Clásico, ubicado en el centro oeste, estará cerrado. Meals on Wheels continuará haciendo entregas a domicilio. Los siguientes eventos en pantalla están cancelados o pospuestos hasta nuevo aviso. La ciudad no ha cancelado ningún permiso para eventos programados en sus propiedades. Sin embargo, recomienda que revisen la información proporcionada por las organizaciones de salud pública. Por favor, no participe si está enfermo. La ciudad continuará monitoreando cualquier novedad y responderá a la dirección de sus socios en salud comunitaria a medida que compartan nueva información. Para obtener más información sobre COVID-19, consulte la página web de la ciudad, que se actualizará con frecuencia en la dirección que aparece en pantalla. Y es así como nos despedimos hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Manténganse sintonizado al Canal 8 de Boulder para la información más actualizada sobre coronavirus. Conecte con nosotros en Facebook y Twitter y también puede inscribirse para recibir actualizaciones de video en su correo electrónico. Solo vaya a boulderchannel8.com y haga clic en suscribirse. Hasta la próxima.